Los NFTs son obras de arte digitales que pueden ser compradas y pueden ser vendidas y no tienen una representación física. Un video o una fotografía son un ejemplo de ellos. Veremos cómo funciona en la siguiente nota. Los NFTs alrededor del mundo que, como decís vos, tienen muchísimo auge hoy por hoy, sirven para una infinidad de cosas. La gente cree que simplemente es una imagen bonita que la gente compra para tener una obra de arte en su casa, pero eso va muchísimo más allá. Las tiqueteras del mundo, todas están cambiando su manera de emitir tiquetes y ahora lo que emiten es un NFT, que es una entrada. Las compañías de membresías están usando los NFTs para que sean carnets de membresía y alrededor del mundo la gente los está comprando porque en los metaversos sirven como un título de propiedad. Cuando usted compra algo en el metaverso, lo que recibe a cambio es un NFT, que la manera más fácil de explicarle es un título de propiedad. Se compra un lote y le entregan su título de propiedad, que es un NFT. Compran un carro, compran una gorra, una camisa y todo eso se refleja por medio de un NFT. Cuando alguien compra un cuadro de Picasso, es mentira que lo compra porque está enamorado del cuadro. Lamentablemente lo compra para presumir, no os guste o no así funciona. Y lo ponen en su casa y dicen tengo un Picasso y llevan a la gente a su casa para que lo vean. Con las nuevas generaciones eso ha cambiado mucho y la manera de presumir de la gente no es ahora con las cosas físicas, sino con las cosas digitales. Por eso compran una mansión en el metaverso que vale 5 millones de dólares que no existe y por eso compran un yate que vale 650 mil dólares que no existe. Los que están entrando a los metaversos son gente que son innovadoras y pioneros y eso es una curva que todas las tecnologías nuevas se adoptan. Acuérdense cuando alguien tenía un celular y la gente decía no, eso yo no creo que funcione. Acuérdense cuando su abuelita les decía hey mijitos yo nunca me voy a meter en WhatsApp, no entiendo y no lo voy a usar. Y después de un tiempo tuvieron que decirle enséñenme a usarlo porque yo no me puedo comunicar con ustedes. Hacia eso es donde va el metaverso. Es algo que es inevitable para bien o para mal. La gente va a perder el contacto humano, las relaciones sociales, va a dejar de meditar, de hacer ejercicio. Y eso es algo que la gente tiene que entender que es muy preocupante también. Lamentablemente los latinoamericanos, no importa el país que seamos, siempre llegamos tarde a todo. Llegamos tarde al comercio electrónico, 10 años, todavía nos da miedo usar la tarjeta de crédito y que nos la clonen. Y es una barbaridad ver cómo los otros países del mundo entran cuando tienen que entrar y nos sacan esa ventaja competitiva tan grande. Me parece que eventos como estos que hace la Cámara de Comercio lo que hacen es abrirle un poquito los ojos a la gente y no nos quedemos atrás. ¿Cómo va a ser posible que estando las tecnologías a la mano nos pasan por el frente y dejamos que no innovamos cuando tenemos que innovar? Entonces creo que aunque estamos siempre un poco atrasados, creo que en estos años que viene Colombia sobre todo puede dar un paso importante siendo un tech tecnológico para que la gente entienda que no podemos quedarnos afuera. ¡Suscríbete al canal!